En mi Facebook, digo, en mi página Porque ayer, antes de eso, se dan los tablos Pero que esté, boludo, veníamos bien Veníamos bien, boludo Veníamos bien, 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 bien Veníamos bien, 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 bien Bien, ahora sí, ahora sí Ahora, ahora, ahora Ahora sí Era otra cosa Era otra cosa Era otra cosa cariñosa Era otra cosa cariñosa Era otra cosa cariñosa Era otra cosa cariñosa library Era otra cosa cariñosa Partido Un tiro Un tiro cero Gracias. Bien. el café que me manda el chico no saben el café que me manda voy a enviarme directamente 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 Gracias. En dirección. Bueno, no, no. Gracias. 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 Faltó un lado nomás. Gracias. Un por ciento o dos lados. Bom en場era muy buenas a todos. Como les va a mi gente querida Tobin. Algo adiós. tú tranquilo como llevan la vida como la llevan la vida creo que no voy a directo nunca me alcanzo yo voy a decir que lo tengo yo ahora lo conecto y ahora sí ahora no ahora sí ahora no ya no ahora sí este contenido descargable uff muy bueno es creo que tengo lo ponemos rebeque me parece más bonito todo bien lo que no funciona mucho lo que es 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 no me puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 primero chicos primero ganando un amigo es en el juego en tabla voy ocho ganada hoy se te sintió y se dice en el reglamento hoy boludo antes había subido en raven creo que hubo una actualización mientras yo no estaba jugando creo no no me lo va a contar estos son todos vositos son todos vositos no me lo va a contar el error por centímetro son vositos si no me lo van a contar buena definición que tiene mi teléfono boludo es loco nunca le di bol a mi teléfono boludo si debe de stream en esas cosas carrera por la suelta ah esta tarjeta toco el botón 28 veces ni me lo he contado ¿qué pasó ahí? voy a explicar ¿qué carajo pasó ahí? no se volvió pegó un rebote la pelota que se fue para abajo podía haber reboteado y volvé pero no hice eso no sé no sé qué hizo bueno ya para Gracias. Yapón de le tiras y soy de carnero. Como si de carnero con le tiras? ¿Vale? Pero ¿no va a pasar? ¿Mimba? ¿Name lo va a contar? ¿Vale? y no hay nada bueno por acá boludo una cagada cuando ya descarga una pelota de volver a muestras el abatado de la huelga pero compraría de onda me hicieron de algo bueno gracias y aquí vamos pero me encuentro gente yo voy a jugar hasta el combate mía no quiero ver Era de saltar normal, curioso, ¿qué pasa? Pensaba que no se iba, boludo. Mi defensa pensaba que no se iba. ¿Qué tiro que he hecho, boludo? What the fuck, boludo. Por favor, muéstrame eso, boludo. Se fue al carajo, boludo. ¿Qué tiro que he hecho, boludo? ¿Qué tiro que he hecho, boludo? Me acabó el tiro que he hecho, boludo. Es un tiro que le van a hacer una buena vida, boludo. ¿Qué tiro que he hecho, boludo? Y ya está, boludo. No sé, pero no hay que cuidar de mapas o no, no creo que la yahuah por dos puntos no es por mucho ayer la copa lo nombra otro botsito echate que el juego sea así alguna vez casi boludo como dijo una vez con casi no hacemos nada se puede ir por todos los ajustes me va a mí el balón anda cagado anda remis cagado justo me dicen el balón porque yo tengo suerte mira por diferencia de un segundo por diferencia de un segundo el amigo no me la cuenta a ver ni me la he contado creo a las copitas se me la cuenta me la voy a comprar no y y y y y y y y no es nada más que comprar esto es descargable me parece una poronga pero bueno una tremenda máquina para por el 100% creado y un guía con los cuadros asmo 3 ahora bien me copa a mí y Justin cuando quiere no pregunten cómo pegue el balón ahí porque ni yo sé yo sé cómo mierda he hecho un bot se le gana uno o no un bol y ganó el chaboncito de ese boludo no sé cómo le pegué esa bola boludo impresionante boludo yo me sorprendí boludo que esa bola ella pegaba así tenía mucho más que el 3 hacían los barbie que los cuidados porque la gente se va a caer ¿Sabes que le iba a tirar campo de algo? De nuevo, mirá. Ay, le pegó justo ahí. ¡No! ¡Qué balonchoto! Le hago un poquito más y listo, boludo. No quedaba nada para que se le ve. Sabía que iba a tener algunos locales. Sabía. ¿Tiro la mano así? ¿Tiro la mano así? Ahora yo llegué al cuarto, boludo. Ahora yo si llegué al cuarto, boludo. Bueno, un punto de los bots. ¿Cuál le ha salido primero? Ah, no, no hay bots ese. Pensé que era bots, mirá. Un 4 entonces. No hay botones. Ah, le coleiaba, paselán. Paselán, cajeta. Gracias. ¡Vale, cajeta! ¡Vale, cajeta! ¿Vale, cajeta, bol? Tengo el George en todo. Sabía, sabía que era sabido, bol. Yo, si no me hubiese tardado en esas cosas, lo he ganado, bol. No, por lo menos no he perdido puntos. No, no. Cajete, el tiro pa'l culo, pero está boludeando. Ay, sí podía haber hecho. No había hecho esprimo, ¿verdad? Lo levanta en el medio. Ahí tengo un imán con rebota al balón, ¿verdad? Se puede ir a cualquier lado, ¿verdad? A ver, cualquier lado se puede ver. Ah, es un poquito el otro. Eh, pero es el último negocio. Adiós. Abandono o no, ¿verdad? No, no. No, no. 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 ah cuarto encima ah perdí puntito a lo loco pensé que me iba a perderlo ah Gracias. Qué juego hecho. todo lo que me lo hago de hoy a mi me sumo la banda ahora me gustaron la mentira mal boludo pero mal mentira que tienen boludo creo que no he visto no porque vivimos en tweet chicos esta si solo se la metes por ahí no no lo da what the fuck mierda 16 jodeme culiao que he hecho no toco el balón son mas falsos los chaboncitos este boludo es re falso ese chabón ni toco el balón ni la he metido boludo ¿cuánto vamos a echar? no brome para que hago una ahorita nada mas de directa es balón hijo de su puta madre porque se estaba metiendo boludo boludo no brunyi les cuándo los chabóns 5 o rastrall no brunyi por que lo voy a hacer no brunyi pues no brunyi si es real no brunyi la cara ahora ya mantenía mentira ahora en este juego te juro porque no lo entiendo porque no lo entiendo juro que no lo entiendo en serio lo digo no lo entiendo hola y me manito nada de esto no tengo y ese chabón no es mentira boludo no tiene ni el cosito boludo a mí se hizo otra cuenta y te está hackeando boludo es un logro culero por nada jodeme boludo qué falso boludo falsísimo boludo mirá por cuánto me ganó no lo ve qué tal esto no lo ve si hackeamos por eso esto es bueno Gracias. Mira, cuando va a pasar esto, va a lo más. Gracias. Mira, no, yo lo que la meto. Va volando, pa caraculeo. Mira por donde Pingo le mando a golo. Voy a un cajetudo. Voy a un cajetudo. Ya me baja, pongo en la caja, boludo. A ver si me da suerte, boludo. Si me da suerte, si me da suerte, boludo. Gracias. 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 la viga la vez para caracole tiene un hacker boludo para mí a que esté de nuevo julia no se puede tardar tanto a poner y no importa creo que es muy larga creo que es muy larga bueno i me Gracias. No voy a tener que haber ganado. Una, por lo menos una, una. Gracias. ¡Viene! ¿Qué querés? 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 ¿Pasá, URA? ¡Papá, que estás haciendo directo! ¡Sí, estoy haciendo directo! ¡Tajeta! Otro, poné para... Había que iban a chocar con los árboles... ...como un imán, boludo. Pero, ¿pamos? Ahora no puedo irme a... ¡Nah! ¡Pingo! Ya ha llegado, agarrame la pija, boludo. ¡Pijo choto! ¡Joder! ¡Mierda! Ahora... ¿Y el otro? ¿Vale... De adelante, creo. De adelante... De adelante. ¿Vale? Gracias. Hala. La bola apagala lo otro. o no la última y lo vamos porque un montón de cosas que hacer aunque a dar bañarme y a trabajar más tarde o lo que es lo dos ahora pero así para otro juego los viernes no lo sabía no se le había metido boludo así es el canchero así es el canchero le pases qué bonito se ve el streaming mi teléfono se ve de 10 bueno modi Ya vi que hay algún lado arriba del balón. No sé por qué creo que el culo de la pagana, mirá el tercero salió, me gano el botolo. No me importa a mí cómo llegó, cuidado. Había salido Ultimate, me iba a dar el segundo o no. Elevator. Gracias. 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 Hasta luego, gente. Disculpe que ha sido de una hora el directo, pero tengo cosas que hacer, tengo que afeitarme, bañarme, comer, ir a laburar mañana si lo voy a hacer larguito. Ya voy, ¿qué hago? Ya voy, ¿qué hago? ¿Ah?